El río de la sierra se llama Clave 18 ¡Fierro viejo! ¡Y pura plavada vele con el compa! ¡Woo! Si vieron pasar dobles rodados blindadas con bazookas y también 50 de banda que se enseña que el jefe ratón por allá anda por eso hay gente con la pechera ajustada Varias papas y una RPG que santa que tientan la diamantada me reloj en la piernera equipado y preparado estoy pa' la guerra cuido un hijo del general Guzmán Tohera Si el 18 se me en el radio estoy alerta ahí les caigo y en potada traigo la sierra al jefe no se le arriman muy como quiera Culiacán ya fue testigo un jueves cualquiera ¡Y ahora para Sinaloa leiva pariente que es María Culiacán puro novio de la sierra y pura plavada veleca Copa Pachita Redondo mi compa Del señor Ovidio voy cuidando los pasos Día y noche el jefe aquí me carga a su lado Con acciones fuertes su confianza he ganado Y por eso es que me miran bien Artillano Tengo bien presente a aquellos que me apoyaron Cuando lo ocupe que le andaba batallando En las buenas y en las malas tienen mi mano Mientras yo esté aquí van a tener mi respaldo Mal que no sepa yo soy del agua caliente Soy el Irvin y soy del cartel sinaloense El Nini me mandó para cuidar al jefe Veinticuatro siete me van a ver pendiente Y solo la muerte es ausencia que hace el ratón Y ahí le va mi compa Ejado Vivo a Casus María viejo Ahí estamos al tiro de los novillos de la sierra Y su copa Pachita Redondo Y su copa Pachita Redondo Y su copa Pachita Redondo En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer ese es pa' qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía